Vamos en el buque Janiqueo de la Armada de Chile a nuestro siguiente nado extremo. Consiste en nadar en aguas antárticas. Nuestra distancia inicial debería ser una milla terrestre y si las condiciones lo permiten poder extender esa distancia al nado más extremo que se ha realizado en Antártica y que debiera ser ojalá más de dos kilómetros, dos kilómetros y medio es la distancia que nos propusimos. Así que estamos un poco nerviosos con lo preparativo. Es una navegación larga. Queremos nadar dentro de los próximos diez días ojalá. En este tipo de deporte no nadamos con ningún tipo de grasa o agilante del frío, tampoco con trajes de neopreno. Es un traje de competencia normal, gorra, lente. Dentro del desafío en sí, las dificultades que vamos a enfrentar, por supuesto, son las bajas temperaturas. Esperamos que el agua tenga entre dos grados e incluso menos. El desprendimiento de hielo también es un factor súper importante y, por supuesto, la fauna que en el lugar habita. Entonces necesitamos toda una serie de recursos y estrategias para poder planificar este nado. Un nado que esperamos no se extienda de los cuarenta minutos por lo difícil y lo peligroso de la hipotermia. Por supuesto, me pone nerviosa. Es un nado en el que llevamos trabajando más de tres años. Es un nado bastante imposible. Yo creo que eso es lo que nos motiva también como equipo de una cierta forma a correr esa barrera de lo imposible. Y más porque en esta oportunidad tenemos una causa muy luna, que es visibilizar el Océano Atlántico, poder hablar de la importancia de la proporción de sus aguas y de la creación de áreas marítimas que las personas. Todo esto se enmarca en este desafío que llevamos tanto tiempo con el maravilloso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!